Una corta preparatoria significa que yo quiero que los árboles remanentes crezcan más para que me acumulen madera. No, no es en el mosquete de las posiciones para que se estés a... Pero tampoco termina de ser una corta de protección porque se dejó más de 30. Eso sería un raleo. Entonces, bueno, bueno, no, hay una preparatoria para esto. Pero entonces, si ustedes miran hacia atrás, hay sectores donde pareciera que no cortaron nada. Ahí tenemos un grupo de árboles, ¿no? Eso tiene que ver con la selección de individuos por parte del que hace la cosecha. En cualquier tratamiento silícola vos tendrías que haber cortado el quesito de árboles. En otros lugares, donde la cobertura por ahí fue un poco más adecuada, la regeneración se instala. En otros lugares donde estaba más cerrado, la regeneración no se instala. Y a su vez lo que en alguna de las charlas dijimos, cerca de los árboles, miren esta distancia acá, ¿no?